Disfruta el resumen de las carreras completamente en tu idioma. Esto es Zaratoga en Español presentado por Naira Vance. Primera carrera Made in Special Wraith. Entran en la recta final. Kinchicat intenta venirse de punta a punta. Su enemiga es la cara por fuera que atropella con fuerza. Por dentro lo hace Silver Circle. Es claramente Kinchicat la de Tony Emos. Que con Tyler Gafalione no puede perder. Va sola hacia la victoria. Silver Circle por dentro. Elemaya por fuera. Luchan para el segundo. Les ganó fácilmente Kinchicat. Elemaya en el segundo. Silver Circle en el tercero. Segunda carrera Starter Allowance. Entran en la recta final. Tibi con Javier Castellano. Va completamente solo hacia la victoria. Bourbon's Hut a cinco cuerpos. Corre en el segundo. En el tercero atropella por la parte exterior de la pista. Rider Special. Este viene con fuerzas. Tibi al frente. Cinco cuerpos. Riders Special prácticamente vuela por fuera. La meta está cerca. Ganó Tibi. Riders Special arriba en el segundo. El de Venezuela. Javier Castellano. Consigue la victoria con Tibi. Tercera carrera Allowance. Gilan la última curva. Y estamos ya en terrenos de la recta final. Twisted Filigree está dominando. Pero Zanatoga Bunker no lo deja escapar por fuera. Hace lo propio más abierto. Jorman Alex. Domina a Twisted Filigree. Jorman y Alex vienen parejando. Y por fuera viene volando a Rusi. Jorman Alex por fuera ha pasado el primer puesto. Vuelve Twisted Filigree. Y Rusi por fuera con Javier Castellano. Rusi. Y el de James Bond a llevarse la victoria. Segundo triunfo en la tarde para el venezolano Javier Castellano. Cuarta carrera Allowance. Auctional. Claiming. Entran en terrenos de la recta final. Por centro de pista, Mary Madison ha pasado al primer puesto. Es la favorita de la competencia. Toma ventaja de un cuerpo. Atropella por fuera desde el segundo. Mike Kentucky Girl. En el tercero Signal From Noise. Domina a Mary Madison. Sigue acortando la distancia. Mike Kentucky Girl por fuera. Mike Kentucky Girl está pasando a llevarse la victoria. Sobre a Mary Madison. Signal From Noise. Arriba en el tercero. El Junior de Venezuela se lleva la victoria. Junior Alvarado. Quinta carrera Made in Special. Wait. Giran la última curva. Entran en la recta final. Por fuera, Ixamiracle. Vienen parejando. Ixamiracle. Ha pasado claramente al primer puesto. Atropella Protecti desde el segundo. Military Road. Queda en el tercero. Ixamiracle. El de Tom Morley con Dylan Davis. No puede perder. Protecti llegará en el segundo. Ganó Ixamiracle. Protecti. A cuerpo y medio. Arriba en el segundo. El tercero es para Military Road. El de Tomás Morley. Se lleva la victoria. Sexta carrera Made in Special. Wait. Entran en la recta final. Dixarín. Ha pasado claramente al primer puesto. La salvadoreña por fuera atropella desde el segundo. En el tercero, Stryfford. Pero les gana fácilmente Dixarín. La salvadoreña. Dos cuerpos. Stryfford atropella un poco tarde junto a Piciota. Les ganó Dixarín. Por tres cuerpos de diferencia. Sobre Stryfford que llega en el segundo. El final es cerrado entre la salvadoreña y Piciota por el tercero y cuarto. Séptima carrera, Allowance, Auctional, Claiming. Entran en la recta final. Relámpago verde por fuera. Ha pasado el primer puesto. Mondego en el segundo. Atropella con fuerza a Battle of Normandy. Desde el tercero, Battle of Normandy. Y Truly Quality hace lo propio entre dos. Domina Battle of Normandy. Ahora Truly Quality es su enemigo. También atropella a Six Minus. Les ganó por fuera. Battle of Normandy con Flavian Pratt. Truly Quality en el segundo. Six Minus en el tercero. El francés. Octava carrera, Claiming por $25,000. Entran en la recta final. Stryfford con ventaja al frente. Trae dos, tres, intenta venirse de punta a punta hasta cuatro cuerpos. En el segundo, Thank You John por dentro. Y viene volando Stable Prince por fuera. Unstable Prince de viaje. Con Ramón Vázquez a llevarse la victoria con el de David Jackson. Les va a ganar muy fácil. Unstable Prince, Stryfford. Arribó en la segunda posición. Prude Ward y el favorito arriba en la tercera posición. El de Puerto Rico, Ramón Vázquez. Consigue su primera victoria en el meeting de Saratoga. Novena carrera, Quick Call present by the Thoroughbred Retirement Foundation. Grado tres. Entran en la recta final. No, Nate Mets está dominando. Pero Mansa Musa viene a buscarlo por la parte central de la pista. De viaje, Mansa Musa ha pasado el primer puesto. Y lo favorito está los Mystery. En gran aceleración de un viaje. Ha pasado a llevarse la victoria en el Quick Call. Es muy superior a la agrupación La Potranca. Ganándose a los machos en esta competencia. El Quick Call State con Flavien Pratt. Star of Mystery en una atropellada impresionante. Décima carrera, claiming por $30,000. Entran en la recta final. La máquina por dentro. Big Big Star por centro de pista. Van cabeza a cabeza. Atropella con fuerza. Beauty Funny por la parte central. Beauty Funny con Luis Sáez de un viaje. Y viene volando por la parte exterior de la pista. Bride of Jerry y también Barstorming. Ha pasado Barstorming con Eric Cancel. Bride of Jerry sigue insistiendo por fuera. Bride of Jerry contra Barstorming. Final dramático. Un final muy cerrado. Bride of Jerry, Barstorming. Una carrera sensacional. Barstorming es el que gana la competencia. Sin embargo, se presenta la situación de reclamo en la misma. El jinete Tyler Gaffalione reclama en contra de Eric Cancel. Vean ustedes la toma de frente. Ahí vemos el número 8. Que ha pasado al primer puesto. El tordillo es el 7. Que presionaba por la parte exterior. Ahí se topan un poco. Y llegan a la meta. Así que esperemos la decisión de los señores comisarios en esta competencia. Distanciado Barstorming del primer puesto al segundo. Pasa a ganar el número 7 Bride of Jerry con Tyler Gaffalione. Distanciado Barstorming del primer puesto.